En el aeropuerto de Atlanta, en el Lounge de United, esperando a que parle nuestro avión. Tomando ya aquí unos aperitivos y le entramos al roseco primero que nada. Saluda Bon. Saluda Bonchi. Estamos, pues yo con una mimosa, medio que la quise, pues como que tapara la champañita, dije, que sea como desayuno, son apenas 10 de la mañana. Pero ya estamos en el mood, Patish. Estamos, pues yo con una mimosa, medio que la quise, pues como que tapara la champañita, dije, que sea como desayuno. Pues que les cuento. Ahí les va el update. Resulta que hubo un delay muy grande y pues que no llegábamos a tomar el avión a París. Llegábamos a Newark tipo a las 7 y media y el de París sale a las 6 y media. Una cosa así, la cosa es que nos vamos a quedar en Atlanta. Otro día y otra noche. Nos dieron un hotel y nos dieron la chingada. Pero pues aquí estamos en Atlanta. No importa. Ahí estoy con el viejo, mira. Mi viejo ahí está, calmadito y sentadito. Y bueno, vamos para el hotel. Lo importante es que estamos de vacaciones. De una vez. Les quiero. Besitos. Una actualización. En lugar de andar viajando, aquí seguimos en... Say hi. Hi, wait. Where are you? There you are. Hi, hi. Aren't you sweet? That's sweet. Thank you. Aquí estamos en la Coca-Cola. Nos pasamos un momento muy bonito. Probamos como 100... Bueno, yo no probé de las 100, pero probamos un chorro de refrescos que hace la Coca-Cola. Y pues aquí estamos como que killing el time. En este lindo lugar. Vamos a entrar nada más aquí a un 3D. Ahora. Y después de eso, pues ya... Yo creo que no vamos a cenar. A tomar una cervecita. Y ya. Nos iremos para el hotel. Nombre sea Dios y que ya mañana se va a ir a todo bien. Porque chiquitelas. Hola. Mira, aquí están todos los que probamos. Estos de todas partes del mundo. Aquí en el Marta. De Atlanta. Que parece que es una mina, mira. Está así medio... Con muchas piedras. La cosa es que ya acabamos aquí el tour. Y nos vamos a ir a... Hacia el otro. Hacia el aeropuerto. Y del aeropuerto hablamos para que nos pidan... Para que nos lleven un shuttle. Shuttle. ¿Y qué dije? Shuttle. Un shuttle. Qué malo. O sea, estoy en vivo aquí. Buenos días. Pues ya otra vez aquí en el aeropuerto. Tomándonos el primer cafecito. Tu papá está viendo a ver si... Este... Hay una salida más temprano a Newark. Y pues ya quedamos ahí en Newark. Hasta que salga el de París. Porque al parecer el problema fue aquí. Que el último avión... Esa es la... Que era la 1A20. Que es el de nosotros. Y... Pues ya después de ese ya no hubo chance. Ya no llegábamos... De ninguna manera a alcanzar el avión que... Que nos llevaba a París. Pero... Esperemos que ahora sí salga todo bien. Nos venimos tempranito en chorro de gente. Usamos el clear. Y súper bien. Pero... Aunque estaba bien... Había una cola, Beru. Beru. Nada más que avanzando súper rápido. Y ya nada más así como que con los ojos. ¡Bum! Pásenle y listo. Entonces no hubo nada de problema. Vamos a ver que... Este... Dios nos depara. Pero ayer se encarga una oracioncita. Para que lleguemos a París. Porque ya me quita un día de París. No importa. Les mando un besito. Que Dios les bendiga. Bye. Nos acabamos de meter aquí al aeropuerto. Digo, perdón. Al avión. Y este... Estamos en sillas diferentes. Tu papá y yo. Pero... Pues ojalá que lleguemos... Por lo menos nos metimos. Nos quitaron las maletas. Y se van a ir hasta París. O sea, ni siquiera Newark. Pero bueno. Ojalá que no haya nada que necesitemos. Si se pierden a la chingada, no tenemos ropa ni nada. Pero bueno. Vamos con la backpack. Este... Con lo necesario, esperemos. Y... Este... Debemos de salir pronto de aquí de nuevo. Ya comiditos. Este... Vamos a esperar al vuelo que sale hasta como las seis y media, creo. Entonces, pues bueno. Aquí, mira. Hello, vieja. Estamos listos. Acabo ya con una bebidita que acabo de conocer que se llama French 75. Está bien rica. Besitos. Dani, estamos cerquita de ti. ¿No vienes? No me vas a creer, pero me sentí un sanduichito aquí en el... En el lounge este de United. Y mira, déjame te enseño lo que hice. Volteo y le quiero poner obviamente más mayonesa. Y te voy viendo. Guácatela. Se la volteé. Y dije, no. No le puedo. Ah, ¿cómo la ves? Totalmente. De Carolina del Sur. Seguimos en Newark. Allá a lo lejos. En Nueva York. Nosotros aquí ya estamos en el aperitivo. Con el guinito. Quitas. Quesito. Porque ya vamos a salir. Y vamos a salir de una salida que está aquí. Luego, luego la 123A. Pero, este, como que este que está ahorita... Este avión que está ahorita lo retrasaron. Y no va a poder salir a tiempo. Entonces, el de nosotros no va a poder llegar ahí. Y nos vamos a ir a la sala 98. Bien lejos de aquí. Pero no importa. Porque, pues a ver si caminamos tantito aquí. Entre que nomás tomando y comiendo. Y echando la hueva. Está cabrón. Se me ha hecho la risa en el pinche duro. Pero ya falta menos. Ojalá que me duerma todo el camino a París. Para llegar bien energética. Bien. ¿A dónde vamos, Pancho? Vamos a... Al avión. Para irme. Para el avión. Ya, vamos al avión. A la exit 90... ¿Qué? ¿198? Seguimos en Newark. Pero, pues ya vamos por lo menos a la gate. Para salir al aeropu... Para salir al... Para tomar el vuelo a París. Después de varios vinitos. De aperitivo. Ahorita vamos con la cena. Como nos dieron vouchers de United. Por haberla cagado. Nos fuimos a comprar unos sushi. Y unos chocolates. Y cuando los vamos a cenar de una vez. Para que podamos dormirnos tempranito. De hecho, soy a todos. Sí. Mi viejita ya dormía. Y yo viendo Batman. Quien me viera. El primer cafecito. Aquí en París. En el Moxie. Sí. Sí. Está delicioso. Vamos. Bien diferente. Este hotelito está chiquitito, chiquitito, chiquitito. O sea, pero hasta chaparrito. Este. Ahí está una gate de los locks. Y luego te enseño el cuarto. Súper pequeñito. Estamos sanando aquí en la Malone Row. En la Casa Rosa. Que tenía una vista preciosa. Y está súper divino el lugar. Mira. Para donde volteé. Son puros callejóncitos. Subiendo esa calle. Está la. El área artística. Donde están todos los. Artistas. Este. Dibujando. Puntando. Muy turístico también. Me va. Pero. Acabo de ver pasar a una chava. Con unos taconzones. Y plataforma. Y demás. Aquí focaccia. Con arugala. Y quesito de cabra. Estaba espectacular. Oye. Y acababa de ver a la tipa pasando. Y dije. Ay pobrecita. Mira yo como ando. O sea. La. La guarachuda. Obviamente. Y mi marido ya con un poquito de frescolín. Y yo. Con la menos. No. Gente. Mírame. O sea. Me puse. Ando en parada. Y me puse esto. Y me siente perfectamente bien. No está bien la cosa. El cielo se ve espectacular. Azul divino. El tuyo. Allá. Atrás. Para ti. Para atrás. Un poco nubladito. Pero. La verdad es que. Precioso. La noche. La noche. Mi marido. Mi marido pidió veal. y yo pedí el plato del día que tiene pollo con papa y este ¿cómo se llaman? apricots, que me fascinan este apricots melocotón, chavacanos ay me fascinan ese vinito que ya casi nos acabamos la garrafa delicioso buen apetito la habitación francesa bueno este es el closet el closet este es el closet ajá ahí está la tele y la gama aquí pusimos nuestro luggage y aquí mi marido abundó con sus propiedades este silloncito ah bueno pero tengo unas pantuflitas y ya fue todo ah bueno el baño también chiquirriqui ajá ¿cómo ves? apenas y cada vez o sea ve la vencita para poner chunches y el espacio que hay ahí viene a quien se va a acostar de que lado tu mamá ¿bien? tu mamá vengo chiquitito 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 pero hasta chaparrito este ahí está una gator lo que lo que chiquitito 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 que es un fresco, ve nomás aquí pescadita ay 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 que disculpa ven nomás ya se acabaron en París a las 10 de la mañana caminando fui al mercado que está aquí a una cuadra en el Moxie espectacular una carne y un pescado todo fresco, divino toda la gente local comprando precioso y ahorita me vine a caminar tantito por acá voy hacia la otra avenida más grande que estamos del hotel porque nomás como que me comí algo ahorita para desayunar ir al baño porque me tomé mis pastillitas ayer ayer estaba aquí tupido de gente, tupido hoy es dominguito, yo pensé que iba a estar más tranquilo pero al parecer no mira una cuadra para atrás está el Moxie la verdad es que delicioso el clima hace un poquito, está tan esquecito pero de ser fresco rico que con el solecito ya trae calor es muy delicioso, delicioso vamos a ir al ratito a otro barrio vamos a ir ahora a unos museos vamos a ir al oranji con el franjillo este vamos a a pasar todo el día de hecho en otro barrio y ahí que nos agarra la noche en Limborgo también caminamos tanto y ya mi marido decía se me hace que estoy adolorida de las piernas y como tiene mucha pierna, pues le duele todo pero bueno yo feliz, yo aquí me quedo si viviera mi madrina Pierrette y estuviera aquí imagínate ya sabrá Dios desde cuando que no vive me hubiera encantado a mí me vivir aquí y este es el Moxie que está bien un chico de liquillo así nada que ver como en el que nos quedamos la primera vez allá en el trocadero espectacular como antiguo como elegante divino aquí este es otro rollo totalmente como dice mi marido pareciera que son este así como para niños porque todo está chiquito todo está este así como de colores parece como de kindergarten dice mi madre del hogar y si está chiquitín pero muy agradable salimos viene para acá y desayunamos ahorita ya voy a ir al igual en el otro mercado este es en el otro mercadito este es como flea market te hace cuenta que está llegamos en camión aquí al oh en el otro en el otro en el otro en el otro mi marido está tomando unas fotos en el otro este es el otro en el otro en el otro mi marido está rico en la misma que otro En los jardines de Luxemburgo, con baguette de canard, está espectacular, es un super pecado, yo creo que voy a llegar con unos 400 de colesterol, está espectacular, música de blues, kiosco, la torreita del emperger, los jardines espectacular. Un clima soñado, septiembre, se nos acabó la cerveza y ya le entramos al rinito. Un ratito el champón. Me quisiera poner el vestido de mi abuelita, el de los veintes. No, no, quisiera ponerme el vestido de mi abuelita de los veintes, con esa música, aquí. Acabo de probar un macaroni. Macaroni. Macaroni, no macaroni. El de pistache ganó. Qué cosa más deliciosa. Delicioso. Música Enverte la luz de la tierra, enverte el mar y des merveilles. Y nos prende que la misera, en fin de la luz del sol. Enverte la tomba de la tierra, en la tumba de la tierra, con las manos de la tierra. mi amor como cuantos me pasas 30 mil 21 mil caminando por trullerías nos venimos en autobús desde el Moxi aquí al Louvre ya visitamos bastante de los museos la vez pasada así que ahora simplemente estos paseos a partir que estás viendo mi amor que estás viendo todo si ya mero nos daban la hora del ataque nos urgía una cervecita vuelve a mano que nos urgía una cerveza acabamos de salir del de los invalidos ¿cómo se llama? del museo de las armas vimos la tumba de Napoleón y ahora cruzamos el Alexander este bridge y ya mi marido decía ¿a qué horas? ¿dónde? vimos varias antes pero no por nada hasta que llegamos a este está en la zona estamos en Foxy voy a enseñar para el otro lado aquí también ¡Gracias! 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 no cabe duda que la buena actitud la simpatía de estar más a para que quieras llegamos a un lugar porque yo no quisiera ponerme perfume porque no traigo porque no me cabe o porque no hay más cantidades de lo necesarias y es y pues entremos a una tienda de perfumes donde había de todos y probé algunos pero hace cuenta que andan detrás de ti a ver si para que quieres a ver si lo vas a encontrar para que si no se que es de tocar me agarro uno me dice un chico ¿quieres este quieres probar esta? y le dije sí pero no pero no en mi piel me digo no 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 en tu piel lo voy a dar en una cuestión le voy a dar en un papelito y yo sí es súper rico ¿ves? es que sé esto es que le gusta digo está deliciosa la verdad empezamos a platicar platicamos como si éramos cuates divino un cuero ok divino digo estoy diciendo eso para describirlo pero divino platicamos como si fuéramos amigos y antes de irme me dice ¿sabes que? te voy a regalar unas muestras y me dio un chorro de Prada para todos y vuelo delicioso se me hace que lo voy a comprar nada más por eso porque él me los dio para que los pruebe me gustó como huele en mi piel y a mi marido también le encantó hay una crema para las manos también bueno nomás por eso lo voy a comprar yo se Tuvimos que venirnos al hotel Porque esto está Demandante Acaloradísimos Nos venimos desde Trocadero Hasta acá está El Moxi Estoy empapada De sudor Pero empapada Subimos las patrullas Aquí Al revés Atrás de la Hola mi amor No más porque Para descansar un ratito Y al ratito nos volvemos a ir Para ver parís de noche A cenar Y supuestamente vamos a subir a la torre Vamos a ver Si la tormenta no Está en todo su apogeo Pues nos subimos Y si no, pues ni modo No más nos vamos a cenar Y a tomar un champón por ahí Nos venimos en el 69 Desde el hotel Hasta el Trocadero Para venir a ver esta majestuosidad Tan bella Pero ya en el autobús Ya estando en la estación del autobús Faltaban Dos minutos Dos minutos para que llevara El camión Y sácatelas Que se viene una súper tormenta No nos mojamos Porque ahí estábamos En la estacióncita Nos subimos al camión Siguió lloviendo Llegamos hasta acá Hasta la torre Y ya no está lloviendo Y está claro Se acaba de cenar Sí Sí Entonces ahora Por primera vez Como te decía Dejó de llover Justamente Cuando llegamos aquí En el autobús Nos quitamos hasta el Ah Access Restaurant Hasta el ¿Cómo se llama? Nos quitamos hasta el Rencón Y ya estamos aquí abajo De la torre Pero En un ratito más Subiríamos Por primera vez ¿Esto es el parque? No más que día Que noche Que no es Me calculamos Aperca Si vale la pena Subir Al menos una vez No te había gustado Con el Con el Adiós Están Dóinen Sí No Muchos ¿Dónde estás? En la Torre Ifet En la Torre Ifet ¿Quieres dar más una vuelta o la otra? No, no Es que se paró Tengo una luz Tengo una luz Por acá Tengo una luz Y aquí Vamos a ir Un día Dejando París en el aeropuerto. No voy a llorar como la vez pasada porque mi marido lo que promete fue que tenemos que volver el año que entra. Pues ya ni lloro, solo espero pues. Aquí vamos a subir en el EasyJet. Por aquel lado van bajándolos el año y por este vamos a subir. O sea ni la limpiadita ni nada. Allá como en Estados Unidos llega. Uno se espera para que lo limpien. Aquí salen por allá uno y por acá entramos los dos. En un ratito llegamos a venir. Un ratito llegamos a venir. Un ratito llegamos a venir. En el autobús ya llegamos al aeropuerto de Venecia y estamos justamente en el autobús hacia este. La isla. De la isla bonita. Del padre. Se ve diferente en las construcciones. Chiquito, chatarrito. Aquí estamos saliendo del área del aeropuerto y nos iremos. Ya que estemos allá por la isla, vuelvo a grabar. Es la primera vez que nos piden que nos pongamos una máscara en este autobús. Ahí va. Yo ahora si no me abandono yo en Ganlort en gallona. Jajajaja. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos mañana en la mañana, a las ocho y media, tenemos un tour que es caminadito. Son creo que cuatro horas caminaditas. Digo, como si no nos las camináramos como quieran nosotros. Fíjate que lindo estar. La albona preciosa. Voltea, Bonchi. ¿Estás cansado, mi amor? No. No. Qué lindo, mi viejo. Él no se queja. Oye, esto que trae unos zapatos adecuados, ropa adecuada, bien a gusto. Esto es súper ligero. Hasta ahorita va todo bien con la vestimenta. Buenas noches. Ya casi llegando al hotel. Pero seguimos, es que todo es un, todos son puros recovecos. Absolutamente recovecos. Son puentes, puentecitos chiquititos. Chiquititos desde tres pasos, pero puentes. Agüita, puentes. Y callejóncitos del final de la nada. Es increíble. Un gentío por todos lados. Está la bienale de la film, por ejemplo, del festival del film. Entonces, este es un gentío. Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí, y ve. O sea, aquí sí que el baño está grande. Este sí que tiene closet. Ahí adentro. Y dónde poner las cosas. Es que el Moxi nos traumó. Estaba pequeñito, pequeñito. Hay donde verse. En todos lados hay espejos para que no, para que se vea más grande, yo creo. Pero, pero ahí está la cama. Y luego, aparte, puedes caminar alrededor de la cama. ¿Viste? Mira. Gracias, por favor. Mira, ahora sí tiene mesita ahí a mi marido. No, esta es una habitación gigantesca. También hay un servíbar aquí, pequeñito. Y mucho donde guardar cosas. Así que, muy a gusto. ¡Suscríbete a mi clase! Toma, está bien, está bien, está bien. Te voy a andar dando acompañe. Toma, así que ahí estás. Toma, está bien, está bien, está bien. Mi atención, está bien, está bien, está bien. ¡Hola, mamá! ¡Y a ver, qué así es lo que hoy viene aquí! En el Dodges Palace, en el tour, nos dieron 10 minutos de descanso y fuimos, mire que loco fue una chica, dijo la guía, los baños aquí, los hombres, ustedes allá, él va por acá y de aquí tal va, una cervecita veneciana, o veneciera, ¿cómo se dice veneciana? De Venecia, y nos sentamos aquí en una baquita que encontramos, rico, pero la guía, fascinante, la de San Marcos, yo creo que es de las más hermosas que he visitado yo, y vaya que he estado en muchas, órale, vaya que he estado en las de Jerusalén, en Roma, bueno, sí, hay muchísimas, está canijo decir cuál es más hermosa, pero es que esta con el arte bizantino y los, este, mosaicos así que seguramente de ahí se inspiraron para hacer los centangles, porque eso parece un puro centangles, mosaiquitos de milímetros increíbles, y lo que me da ilusión es que, qué padre visitar esto primero y luego Estambul, donde vamos a ver Constantinopla, de donde venían las cosas, había de hecho aquí unos caballos originales del hipódromo de allá de Estambul, este, lo único que no tenían era el rubí en la parte interior del ojo, o sea, hace falta que la pupila, pupila, pero este, es tan interesante llegar a ver que salían, me gustan, sí, cheers, chin, chin, ahora estamos en la hostería, al portejo, o al portejo, no sé, ahora sí estamos probando esta nueva bebida, está un poquito amarga, ¿cómo se llama? Aperol Spick, Aperol Spick, este, Aperol, tiene vino blanco, luego como que algo amarguito, esto viene de la Aperol, con hielos, y un pedazo de limón, que también le da un poquito de acidez, está rica la combinación, y refresca, me gusta mi amor, está bien, este, está bien, es que tiene higo, este tiene higo en la parte interior, para ver, que tal, yo el de higo no me lo voy a comer, no, es que luego se me va a olvidar de que es este tiene higo arriba pero tiene estas es que en la parte de abajo de la del pan tiene brie los capers capers no son capers estos no este es un como que parece espermatozoide pero me creo es algo de algún tipo de germen está con mi marido es otro tipo de germen arriba pero tiene que ocupar como un puré de papas con mucha mantequilla está delicioso y el de pate con esa cebolla riquísimo si te gustó qué es lo que más te ha gustado de venecia de venecia digo las listas verlas hacia la laguna o hacia el canal los canales y digo ver el gran canal también pero las comidas los chichetos creo que así se llaman y si no ya les pusiste son bocadillos como canapé como tapitas es que la tapita siempre imagino que es así como que en un platito pues lo que pasa y este es así como que agárralo y póngase lo en el platito son canapé son bocadillos bocadillos a mí me ha fascinado todos los lugarcitos son tan pequeñitos que ponen mesitas chiquititas por todos lados y hasta el queque por donde quiera las bebidas pero el palacio de los toches espectacular con una super guía y aparte pasar por la prisión lo único es de que está bien lleno pero fuera de todo eso está muy bien me ¿e? sí y es mejor es lo queee y es еч No, 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 no. ¿Qué es ahí? Más acalorados, más cansados. Es que lo chistoso es que aquí, si no estás en un restaurante, en un bar o en donde se pueda, sentado y comiendo y consumiendo, que sí, claro que nos gusta, pero pues no puedes estar todo el santo día en eso. Entonces, como más andas caminando y las callecitas y callezotas y callejóncitas y callejóncitas, o sea, están inframed, no acabas. Entonces ya nos duele la cadera, ya nos duele los pies, pero nos echamos un tour fenomenal. Guiado increíblemente de los doches, de la prisión y súper, súper buenísimo. Nos encantó. Sí, Lore, we're here. It's beautiful. We have been having a wonderful weather. It's gorgeous. We just came out of the Palace of the Dutch, and it's just really hot. A lot of people, a lot of people, everywhere, but we have a wonderful guide, and at the moment we are going to eat something and drink something, and then we'll see what happens. This thing is really tiring. ¿Me vas a ir al baño lleno? Sí, me vas a ir al baño lleno. ¿Me vas a ir al baño? No, no, no me vas a ir al baño. No, 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 no. Esta habitación sí está grande. Muy grande. Para que mi marido no use los wet ones. Se puede lavar ahí el... Un prosecco de aperitivo. Con una pisita, nos vamos a tomar, y luego ya nos salimos por ahí. A ver, ya la pita, miren. ¡Chin, chin! Hoy hicimos nada más como 20 mil pasos, o sea, súper tranquilo el día. Nos echamos 4 o 5 horas de tour, guided tour. Y ahorita estamos aquí descansando. Nos chutamos una botella de prosecco y una pizza entre los dos. Ahorita vamos por un ice cream. Un chelato. O un tiramisú. Oh, ¿qué más? Otro prosecco. Ya se acabó. La felicidad. Un día maravilloso. Dice que iba a llover, pero nunca llovió. O sea, el día está... Estuvo precioso el día. La noche, espectacular. Yo ando sin manga, mira. Y aún así... Bueno, ahorita me la puse porque no más, porque es de noche y... Dice que va a estar un poquito más fresco, pero... Ahora está espectacular. ¿Qué? Sentados aquí en el gran canal. En uno de los escaloncitos. En el canal. La luna espléndida. El hotel donde estaba la Jolie con Johnny Depp. En el turista. Acá atrás gente cenando. Nosotros ya cenamos. Estamos bien a gusto. Ya nos comimos un gelato. Y ahora que estamos. Estamos disfrutando de este rincón. orador. Un maravilloso. Aislaamos, chiquito. hay Sini hay que estar ahí en el curso hay diferencias que aquí hay que se vea bien hay que estar aquí voltea bonita estamos saliendo del hotel hoy sí que está nublado digamos que un poquito más fresco se vea para ahí y no para mí vamos a tomar un vaporeto para ir a a Murano a la isla de enfrente desayunamos bastante fuertecito ahí en el bufete en el hotel que nos cuesta cinco dólares por cada uno así que le come uno muy bien y después pues ya más al ratito la cheve o el vinito este botanita y luego una cenita grandecita la verdad es que no se me ha hecho nada caro las lo que he visto de ropa claro hay boutiques carísimas de este diseñadores y eso pues sí está caro pero así ropita normal un vestidito una blusita una camiseta quince veinte veinticinco euros la verdad no está nada caro haré dos pulseritas de quince veinte treinta y cinco oye divino yo no soy muy buena compradora la verdad y menos cuando ando en la calle menos que algo me atraiga así que digo es que está a lo máximo me lo compro pero realmente así que digas tú déjame comprar de aquí de allá la vez pasada que vine me compré una como chagrina de cuero roja espectacular pero esa más la compré en Florencia y también me compré una una bolsa de piel espectacular así que realmente sí me gustó una pulserita de por aquí pero no sé así tampoco como para que muero por ella ya vamos a llegar aquí a al área donde vamos a tomar el vaporeto este es el puente más grande que cruza de aquí a uno de los canales bueno al rato les cuento qué bueno que me traje el suéter me traje este el raincoat just in case compramos un boleto del día este que cuesta 25 euros y es para todo el día en lo que sea en vaporeto el camión en lo que sea aquí estamos sentaditos y en la tracción en el transporte público si tienes que traer tu mascarita y aquí estamos mira al parecer nos va a llover entonces por eso agarramos aquí este lugar que es este que está tapadito si no estuviéramos allá afuera pero bueno mira allá viene la lluvia ahora sí estuvieron amenazando las lluvias desde el momento que llegamos y no nos había llovido ni nada pues venimos preparados en caso de que no llueva pues nos llovió que se llamó vida de bueno los sobrinitos aquí todos se llamó vida de camino a el yucurano como se ve lo que me impresiona es allá en los Alpes miren hacia el final no sé si se ve se alcanzan a ver las las montañas que las había visto nada más en las pinturas pero aquí no y ahora sí las veo te ves particular o no jejeje ajajaja 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 aquí estamos ya en Murano en uno de los puentecitos aquí hay puras fábricas de vidrio el vidrio morano que es tan famoso la verdad la verdad es que son cosas preciosas hay unos candiles espectaculares pero pues no uno no compra nada de eso si me compraba algo si pudiera comprarme algo sería algo así como que gigantesco así monumental de vidrio que se ven espectaculares una cosa así este divina y la pondría así como que en un esquí y se vería espectacular pero como no se puede comprar uno de ese tipo de cosas me compraré alguna pulserita guaratita de vidrio así en gas está nublado pero no hace frío no hace calor está hermoso vamos en un vaporé salimos de esta isla y de su verano y ahora vamos hacia Lido aquí va el tío Pacho aquí voy yo en el transporte público si tenemos que tener este máscara pero está delicioso el día desde que iba y no llovió mira está espectacular salió el sol está caluroso aquí con el aire se 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 para que no se me olvide lo único que encargo de joyitas es mis aretitos esta que no me quito este anillo claro que también traigo el reloj del samsa el anillo de compromiso y de modas del lado izquierdo pero no me lo quiero quitar porque no se me vaya a caer aquí un teléfono en el la unidad es un archipiélago por aquí caminamos un ratito para llegar a esta hermosura de mar a ver porque no me da la opción que hemos llegado a la playa a nos vamos a meter tantito e e e e e e un este un este un un qué un un carillo un carillo está rica vamos a meter así para que se vean Delicioso el agua, si esta frita pero delicioso, voy a tener que meter mas porque tengo ganas de ir al baño. La verdad que el día esta espectacular para estar aquí en la playa, no veniamos muy preparados pero no importa nos preparamos, eso es lo padre de mi marido, para todo ojalá, que si nos metemos, nos metemos, ya nos metimos, esta deliciosa el agua, yo aproveche, ahi le dejo, ahi aproveche a meterme el agua, esta lindisimo, la isla del nido, que cosa tan mas rara, y esos colores azules. Que cosa tan gigante, un jellyfish gigantesco, mira, se ve, si se ve, si se ve, si se ve, si se ve, en el mar, algeónico, que cosa tan bella, la experiencia, y mira parruero, ay chiquito, te ves muy bien de naranja papito, papito. Ves muy bien de naranja papito. Casi. Este pein. que no hace que no es el de Rizmin estoy casi segura que no es el de Rizmin ya vamos a ver el camino despidiendo a Venecia allá atrás vamos a ver el camino al aeropuerto chau Venecia está bello allá queda atrás ahora sí que esta mañana cero glamour yo dije que esta mañana cero glamour pero que dijiste tu mi amor estamos mejor de lo que pensamos ayer nos echamos una super desvelada con unos cuates nos echamos nosotros una botella de vino que traíamos pero luego los cuates trajeron más trajeron otra botella y nos la chingamos y luego nos pidió unos tequilas y nos las chingamos y ahorita en la mañana ahora sí que me enseñé buena me enseñé buena el que hace el ser porque mira ni me pinté no puedo yo dije que esta mañana cero glamour pero que dijiste tu mi amor estamos mejor de lo que pensamos ayer ayer nos echamos una super desvelada con unos cuates nos echamos nosotros una botella de vino que traíamos pero luego los cuates trajeron más trajeron otra botella y nos la chingamos y luego nos pidió unos tequilas y nos las chingamos y ahorita en la mañana ahora sí que me enseñé buena el que hace el ser porque mira ni me pinté no puedo si y otras no ponen nombre y entonces hay algún lugar que quieras ir a cual es que por esta calle llego a mi hotel ¿como se llama tu hotel? este hotel es Sunline Médito Kev Nuestro hotel está precioso estamos como que en el centro de absolutamente todo por aquí El chiquillo En el rooftop De nuestro hotel Una vista espectacular Y luego aparte, la luna, gigante y hermosa Llegué muy fregada aquí a Estambul Así que, me ha venido a hacer una cervecita Y mira yo, ahora con agüita Y ahora se puede, agüita será Esto es el pibetide Y ahora con agüita Lo amo No necesita ningún Sí Ya Mira mami, los panes que te gustan tanto A ver si se ven ahí Son los de Ajonjoli que te encantaban ahí en Israel Aquí frente a la Haya Sofía Pero hay unas escuelas infames Nos dijeron que era más fácil o menos gente venir a las 5 de la tarde Entonces yo creo que volvemos La mezquita azul Pues Simplemente para tener más consideración con las mujeres Que mamada eso de que tengan que estar todas tapadas las viejas O sea, mis garritas eran de sedita y me pasaba el aire Traigo manga corta, obviamente me puse un suetercito para taparme los hombros Pero también tendrá que ser que mi edad no me está ayudando a estas alturas de mi vida Con menopausia y tapazones y tumultos Híjole, no es muy buena combinación La verdad es de la mezquita azul O sea, pues no sé Aparte que estaba en construcción No le vi nada de arte como lo que vimos en Venecia O como lo que conozco en Jerusalén, obviamente Y de chiste Este Hay un tumulto en todos lados Por Dios santo No lo puedo creer Allá atrás está la cisterna Ahorita Pasamos para allá Pero Toda la gente es súper amigable Y bueno, todos te sacan Este Plática Todos te quieren decir Yo estuve en Monterey Yo estuve en San Pedro Y luego te dicen Ven, no te vete si estás interesado Paso por aquí Un perrito ¿Qué tiene usted el perrito? Cositas Mi marido allá platicando Con todo el mundo Todo el mundo Este se acerca a platicarte Y si no te dice Mira, ven Te voy a presentar a otro amigo Que estuvo allá No sé dónde Y así se la pasa La comida Y todo lo demás Está delicioso Delicioso El fascín imperial Donde todas las Chicas de Miami Bailaban Bailaban Y hacían sus fiestas Y hacían sus fiestas Aquí andaba Juan Ahí Y el trono Y el trono Y el trono Aquí Desde el palacio del soltancio alemán Y de muchos más Los jardines y el Erem Y el trono Un lugar De hecho Un lugar Un lugar El chifre es muy bien. ¿Qué es eso? El chifre es así. El chifre es muy bien. El chifre es muy bien. Vamos a llegar. 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 Gracias. Está delicioso. Súper fresco. Súper fresco. Sí. Súper fresco y delicioso. Qué rico. Qué rico. Vamos a quesadillas. No se cuenta. Ay, chiquillo. Hola, hola. ¿Te pareces a Ted? ¿Dónde está? Por favor. ¿Estás despiertando? ¿Verdad? ¿Verdad, Horất, cuando? ¿Dónde está molesta trasera? ¿Dónde está muestra? No. No, a la cama. ¿Eres un recono? ¿Estás bien? ¿Estás guay feliz? Pero si hay un reconoadrante. ¿Estás guay? ¿Estás guay feliz? Si es tu? ¿Estás guay feliz? ¿Estás guay feliz? ¿Estás guay feliz? ¿Estás listo? Ok Me, me, too Ah, la que cosa bueno no importa con los higos pienso en mi mami mira nomas el tamaño de los higos los dátiles estamos en el Agatha Tower aquí atrás hay una vista muy buena pero la verdad en la del hotel tenemos mucho mejor vista porque el hotel está situado en el mejor lugar la verdad aquí como se pueden dar cuenta estamos rodeados de chorros de gente y ahorita está medio tranquilo pero ve nomás aquellas pobres criaturas todas vestidas de negro estos pinches calorones es una de verdadera aberración yo con lo que me da de claustrofobia y de calores y de todo esto me da hasta que verlas pobrecitas tapadas hasta la madre o sea los puros ojos les ven ay mira a ver está mejor acerca digo yo creo que ya las has visto en muchos lugares pero ahí hay unas de esas otras son tipo como las árboles que nada más traen tapadas las cabezas o los turbantes y ese tipo de cosas del coco ¿cuál es la cuestión? no vi anda vas 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 , vas vas , Es la hora de rezar. Sí. Gracias. Gracias. Está muy rico, pero aquí sentaditos probando otro juguito. Se me hace que es diferente el que tomé ayer porque el que me tomé ayer me hizo cerrar ojos. Nuestro hotel está allá en las esquinitas. Tienen la bodega. Sí. En el bazar de las especies igual es el lugar que más me ha gustado de todo. Aparte un aroma. Ay, espectacular. Huele riquísimo. Se antoja todo. Un gentío bruto. Sí. 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 aquí afuera del hotel en la callecita viendo pasar por esta callecita llegas al bazar al mercado de especies a este lado al gran bazar quesito turco aquí en estandecitas estoy esperando a mi viejito unas 45 minutos más para ver si tiene ganas de desechar un un drink ahí en el bar arriba un aperitivo para luego ir a comer amen tada buena combinación delicioso muchas generaciones en la línea de rued parents, grandparents, children taking photographs on their phones acting very politely wanting to show respect sean de desechar un más no Amén. 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 Vers ter делать la semana a 12 months limited. Apenas ahora pudimos venir a ver a Jaya Sofía, la verdad es que esta iglesia sí está preciosa, ahora es una mezquita obviamente, pero está espectacular por dentro, hermosa, no tuve la misma experiencia con la Blue, aparte estaba demasiada gente y estaba pues en construcción y la verdad no se apreció mucho, pero esta está muy bonita, pues tuve que pedir el aivan para probarlo con mi cenita, está así, saladito, está rico, es un jocoque aguado, la cara de mi marido, está muy rico, a mi sí me gustó, no es suficiente el té que he tomado, o sea, me lo quisieron servir en una, en una tacita de café en uno de los desayunos y le dije, no, me la trae ahora, divino con, sí. Qué delicia, me quiero comprar la, las jarritas, las tacitas, las cucharitas, todo, pero realmente no lo voy a hacer. tres, 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 cuatro. Esa es una pequeña Марgua, Holanda, mi es la señoraантиzna, la señora El de arriba, no creo que haya saludado, pero ya lo saludan. Agripados y medio fregadones, pero pues en business. Medios fregados de gripa los dos, pero pues muy a gusto aquí en primera clase. Con la almohadita, con donde poner los besitos. Con mucha comodidad. Mi marido que le gusta consentirme, que llegue bien. Ojalá que sí, que no llegue más enferma. No podría trabajar mañana. Llegué por puertas. Siento escalofríos. Me duelen los ojos, la cabeza. Todos estamos esperando el shuttle para que nos lleve a recoger el carro que lo dejamos en un estacionamiento. Mi marido, gracias a Dios, está mejor que yo, pero yo estoy en la chit. La chitada. La chitada. La chitada. La chitada.